ahí están amigos me los voy a buscar porque ayer no bajaron ayer no bajaron fíjese a potrero no bajaron así digo a tomar agua aquí como hay agua hasta un arroyito que corre agua ya no bajaron y miren ahorita bajaron me los voy a traer y por ahí un este un este siempre les doy sal verdad y ayer me comentó un seguidor con pura sal y se las va a ingrid de les de les sale y miren tierra son mi amigo este nomás las llamo oiga les chiflo y les digo que la palabra sal y me vine a estar corriendo por delante porque venían todas detrás de mí oiga pero miren dos kilos de sal se los beben oiga se los beben los dos kilos de sal estas muchachonas pero miren gracias a mi padre eterno y a dios y a la bendita naturaleza de que hay bastante comida vean como las tengo de gorditas ya las vieron miren vienen como están de gordas y casi la mayoría está este están preñadas oigan la mayoría están preñadas están preñados oiga mira el burro ya empezó a corretear con el caballo me las cortean fíjese amigo que es lo malo que tenemos aquí con este burro que es que el burro se ingrió con él con la yegua y cuando llegó el caballo pues ya no le gustó y seguido andan peleando por lo mismo de que piensa que la yegua es de él y dicen así que no es un problema con este burrito y no me da este miren ahorita está molestando a la burra que está preñada miren está loco está loco el bandido burro amigos miren el caballo anda peleando con el vean 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 como pelean bien vean como pelean miren miren ya vieron bien pero pero como se enloquecen y me cortan el ganado vean chulas 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 venga niñas venga 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 chula 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 adiós oh 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 dónde vas loco dónde vas aló ya vieron amigos como me cortaron los animales oh chulo bueno oh chulo oh bonito oh 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 miren el gira pero vean amigos como me lo mordió aquí el burro miren vean vean como me lo mordió el burro ya vieron miren miren este burro lo voy a tener que vender amigos porque éste es muy malo el animalito oh chula 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 no hombre amigo es una batalladera con este burrito y ahora miren bajaron al plan a tomar comercio sal y a descansar pues ya el burro me lo está espantando oiga no hombre que burro que no no entiende y no lo quiero vender porque me da lástima que fue el primero que llegó oiga y este y miren oh chulo si miren amigos aquí están aquí están las vaquitas aquí está el ganado miren miren aquí las traemos así que como les venía diciendo hay mucha pastura y miren con la sal como se son como se ingran solita la llamé amigos me nomás subí aquí la lomita y andan en la otra loma y ya les chiflé y les dije sal 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 y bueno amigos se vinieron pero de atropel venían parecían caballos ahí vengame corriendo ya miren me mataban entre la vereda miren estos animales es que ya les gusta mucho la sal pero miren se comen dos kilos amigos pero así se los beben bastantísima sal les gusta pero ellos este ellas comen sal este las que deben la que deben de comer ellas no andan este ese no es que coman no les demos de más no ellas tú les da sal y ya comen comen y ya saben lo que van a comer y ya dejan de comer sal así que si miren y ya vieron amigos como estos animales este caballo un amigo son de veras estos animales tremendo este caballito lo voy a agregar que se vaya para arriba lo voy a echar para arriba que se vaya no para que descansen ellas porque fíjate ahorita va a pelear con el burro y amigos ya vieron como 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 me hacen estos animales yo que este es un problema con esto aquí en la ganadería pero pues así de este vamos a pasar por aquí para verlo para afuera porque si no no me va a estar no me va a estar se van a pasar me van a me van a estar va a regresar si me va a corte los animales yo yo vamos a llevar aquí las animalas al bajan a descansar y sabes que ellos son los que vienen a con el burro si igual y yo voy a llevar la prueba de una batalla de nuestros animales no se aporta bien es el caballo el burlo lo que componen el rebaño porque estas animales bajan bajan a lamer su sal, a tomar agua y aquí se echan en el plan, pero vean caballito tremendo y burro, caramba si, como les digo ya están varias preñaditas gracias a Dios ya hay varias preñadas de aquí del galán, este galán es el travieso es el que anda haciendo sus travesuras vamos a ver para el añito que viene primero, Dios a ver como nos va a ir con las apariciones vamos a tener que andar al tiro, al cuidado con ellas para que no nos vayan a a ganar, verdad si, así que aquí andamos amigos aquí andamos en finca ganas y andamos trabajando y les muestro otra vez por segunda ocasión mi ganadito que chula, que bonita como anda de tu patita, ya está mejor te la lastima mucho esa patita, a ver a ver que tienes aquí a ver, chula, chula a ver que tienes aquí niña, niña a ver que tienes aquí espérate, espérate, espérate a ver aquí que tienes aquí tienes una verruga oh, aquí queda una verruga chula, 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 chula espérate si hay una garrapata es que hay muchas garrapatas ahorita y aunque están vacunadas con la garrapata y todo pero se les pegan oiga, como está el potrero nuevo está chulo bien alto de zacate este pues se cría mucho en este tiempo de temporada la garrapatita y este así son miren la pelona como está de gorda pero es muy esta pelona es muy brava oiga, no quiere componerse está bonita el animal pero miren muy brava además y esta careta también esta careta decía que antes de hace cuatro días que las vacuné oiga se me brincó el alambre aquí la cerca estaba cerrada esta alambre ahí vino y la abrió porque estaba asustada pero no hombre amigo pues vamos a ver amigos a ver que tal como nos va con este ganadito para el año que viene a ver les voy a mostrar poco a poco les voy a ir mostrando su evolución de ellas como va evolucionando el rebaño cuantas crías tan preñadas vacas y cuantas crías que tenemos que puedan nacer verdad Dios quiera nos ayude así no tengamos pérdidas y aquí les dejo el video de las de mis vaquitas nos vemos en el siguiente video mañana adiós mediante primero Dios verdad Dios los bendiga gracias a todos las personas a todos los compañeros que se suscriban a nuestro canal y que nos apoyen con ese bonito like gracias muchas gracias porque nos están apoyando y están siendo parte de finca Anahay Dios los bendiga y nos vamos a ver en el siguiente video hasta la vista vaya adiós ya me voy porque viene el galán para acá miren ya me voy adiós galán adiós este galán anda un poquito rebelde fíjense que este galán es bien mancito pero últimamente andense lo con las vacas yo no sé y este y se puso un poquito cambio pero bueno nos vemos hasta la vista Dios los bendiga vente niña nos vemos mañana si Dios quiere en el siguiente video gracias y nos vemos hasta la próxima adiós chau chau Gracias.